El gerente de la organización Coredi, Presbítero Pedro Pablo Ospina, estuvo de visita en Sonzón, donde tuvo un encuentro con los tutores que realizan el proceso de enseñanza en las zonas rurales del municipio. No solo en la educación urbana han existido dificultades en torno a procesos de enseñanza en tiempos de pandemia. Los docentes de la organización Coredi, encargados de las clases en algunas zonas rurales, también las han enfrentado. De ahí la visita del gerente de esta entidad a Sonzón. Ya que ellos vienen a visitarnos para darnos mucha motivación en estos momentos tan difíciles que estamos pasando con lo de la pandemia. Nos orientan sobre cómo debemos sensibilizar y apoyar a los padres de familia y estudiantes para que ellos no deserquen en este momento tan bonito que es la educación. Sin embargo, estamos en una situación compleja que es conocida por todos, pero también estamos haciendo el esfuerzo de seguir llegando con nuestros maestros, con los trabajos, con los padres de familia, haciendo una buena articulación de los procesos que tenemos aquí en Sonzón. Para nosotros ha sido una oportunidad muy grande trabajar con Sonzón. Para el gerente de Coredi, a pesar de los inconvenientes, han existido procesos interesantes dentro de las clases a través del celular o el envío de talleres escritos a sus estudiantes. Y entonces ha sido una retroalimentación hasta muy interesante, a pesar de las dificultades, porque se han involucrado mucho los padres de familia en este momento en el trabajo con los niños y las niñas para estudiar. Ha sido hasta provechoso. Sin embargo, hay muchas dificultades. Vamos a seguir trabajando. La directriz de la Secretaría de Educación es seguir trabajando en todo este programa, en todo este año. Vamos a ver cómo se va con la pandemia en estos días. Se ha hablado en algunos momentos de alguna alternancia, pero todavía no tenemos esas directrices. Sin embargo, vamos a seguir cumpliendo en este año y mejorando la educación. Nosotros, desde luego, con los mediadores pedagógicos los hemos actualizado para brindarle a los niños una conexión muy clara con la sociedad. Porque son niños rurales. Entonces hay que conectarlos muy bien con lo municipal, departamental y mundial. Entonces también estamos en este momento actualizando mucho nuestro modelo pedagógico. Esta entidad de educación hace presencia en 40 municipios del departamento, especialmente ligados a la educación rural. La visita que teníamos hoy a las personas que trabajan con nosotros en Coredi era animarlas, escucharlas, brindarles esperanza. Está muy bien todos estos medios virtuales que son necesarios, que los debemos utilizar, pero a veces hace falta la presencia. Es un reto muy grande la educación hoy. Vamos a trabajar un poco más al tema de innovación, de creación. Estamos en unos modelos pedagógicos que queremos que realmente los niños y jóvenes le aportemos más a la vida, al trabajo. Estamos trabajando mucho en la tecnología y estamos tratando de llegar a muchos otros medios, sobre todo los campesinos, para que hagan unos proyectos productivos más acordes con la tecnología, con lo que ellos están ideando, pero que ellos mismos ideen sus propios negocios. La organización Coredi ha jugado un papel fundamental a lo largo del tiempo, pues ha sido en algunas ocasiones la única entidad en llegar con educación a las zonas más apartadas del departamento y el municipio.